Sí, estoy de regreso y vengo a decirte que no tengas la menor duda que voy a dar la vida por estos colores para ganarme tu respeto otra vez. Con este video, Liga Deportiva La Juelen se anunció de manera oficial a Johan Venegas con frases del jugador en busca del respaldo de nuevo de la afición rojinegra. Viví mucho con vos aquí en la catedral. Sacrificio, lucha, triunfos, títulos. Definitivamente viví el apoyo de la mejor afición vistiendo estos colores, pero también sé que decepcioné a muchos cuando me fui. Si hay algo que te puedo decir es que cualquiera que haya vestido esta camiseta no puede olvidar lo que representa. El que ha pisado esta cancha no puede olvidar lo que se siente. Te aseguro que ninguno olvida lo que significa ser un león. Sus goles y este tipo de celebraciones ahora le pertenecen a Liga Deportiva La Juelense y el presidente Fernando Campo y el capitán Brian Ruiz dieron su respaldo al jugador. El jerarca manudo indicó que le tomó un par de días digerir la noticia y entiende las molestias de sus aficionados, pero que ahora dejan de lado la parte emocional para tomar decisiones deportivas, avaladas por Agustín Lleida y el cuerpo técnico del equipo. Por su parte, Brian Ruiz indicó que las formas de tomar decisiones son importantes y que eso le ha hecho madurar a Johan Venegas. Desde ya le abrió las puertas del camerino en busca de nuevos títulos. Vengo a ser parte de la Liga del Futuro, que empezó por la 30 y rompió los imposibles. También esta incorporación deja todo tipo de comentarios en afición rojinegra. Cualquier situación que tenga que ver con su pasado en otro equipo ya quedaría completamente en un segundo plano. No, no lo queremos en la Liga, al menos yo no, no lo acepto. Después de todo lo que se dijo, cuando él se fue de aquí y fue a firmar a Tibás, no hay perdón. La afición no quiere a Johan Venegas. Sé que esto es parte del fútbol, pero la manera en cómo lo hizo no es la correcta. El ahora delantero de Alajuelense defenderá los colores del campeón nacional por los próximos dos años y se refuerzan para buscar la 31. Sin embargo, Johan Venegas no podrá jugar Liga con Kakáf con su nuevo club, debido a que en esta edición ya actuó con el equipo sapricista.